Hoy vamos a hablar de sobreentrenamiento. ¿Cómo sé que estoy sobreentrenado? ¿Cómo sé qué me pasa cuando estoy sobreentrenado? Hoy vamos a hablar de cinco claves para saber si estamos sobreentrenados o si nos hemos pasado de tuerca. Primero, me siento cansado a todas horas. Número dos, tengo dolores articulares y musculares, que eso es lo que muchas veces también nos notamos. Tercero, duermo muy mal por las noches últimamente. Cuatro, por más que entreno, cada vez entreno peor y los ritmos van a peor. Estoy todo el día enfadado y muchas veces no me apetece nada y estoy como enfadado con todo el mundo. Cinco, y bastante importante, notamos que las pulsaciones están mucho más aceleradas. Si normal estamos de descanso entre 40 y 50 pulsaciones, pues ahora estamos entre 60 y 70. Bueno, la número uno. Me siento muy cansado, fatigado, me pesan las piernas, me despierto habiendo dormido una hora más y así no tengo ganas de hacer nada. Cansancio no solo físico, sino también mental, me entra ganas de comer más y notas que no va. Eso es uno de los grandes problemas de cuando estamos sobre entrenados y es algo que hay que tener muy a ojo y saber si es pereza o si estamos sobre entrenados. Cuando nos duelen las articulaciones o mucho nivel muscular y dices, pero si no he entrenado tan fuerte como para que esté así. Bueno, muchas veces pasa eso, que es una sensación parecida a la carga muscular, porque no hemos dado el suficiente tiempo a recuperar. Por eso muchas veces nos vienen las lesiones o el sobre entrenamiento. Es muy importante siempre que hagamos algún entreno fuerte o de cálida, el día después hacer un entreno suave o descanso o descanso activo, ya que nos podrá evitar muchísimas lesiones y siempre vamos a ganar descansando con un descanso activo que metiendo dos días de calidad seguidos, que al final lo que nos van a producir es un sobre entrenamiento o una lesión. Otro de los grandes problemas que nos pasa es no he dormido bien, ya no duermo del tirón, ahora duermo dos horas y luego otras dos horas, pesadillas. Eso muchas veces es por el sobre entrenamiento y nos estamos muy cansados. También es cierto que nos puede pasar porque mucha gente cena y se va a dormir y se hace que debería pasar entre dos y tres horas para que termine la digestión. También es bastante importante el tema de una hora o una hora y algo antes de irse a dormir. No estar mucho con el móvil, no hacer cosas que nos hagan pensar demasiado porque si nos volvemos, digamos, entre comillas, activos con el trabajo, con una cosa, con otra, a nivel mental, cuando lleguemos a la cama estaremos pensando en eso y no podremos descansar muy bien. Esa es otra de las cosas. Uno de los trucos que yo utilizo y creo que va muy bien es leer, por ejemplo, antes de dormir. Eso te relaja bastante. Ojo, leer algo que nos guste, no leer cosas de trabajo. El tema de que no alcanzo los ritmos. Aquí normalmente es una de las cosas claras de no mejoro, me he vuelto a hacer las 6 de esta semana, he empeorado... Bueno, normalmente puede haber varios factores, pero si veis que ya vais acumulando de estos 5, 1, 2, 3, pues sabéis que estáis sobreentrenados. Por eso es importante tener un entrenador. Entonces, si realmente notáis que no vais bien en los ritmos, ya no estéis cómodos corriendo, pues el consejo que os daría es descansar o hacer un descanso activo, o sea, jugar a otras cosas, jugar a pátel, ir a nadar, hacer otras cosas para que el cuerpo tome ese descanso y cambie de músculos. Ya sabéis que muchas veces si turismo salves a 4, 50 o a 5, si tú sales y de repente vas a 5, 15 y te está costando, eso es muy posible que estés sobreentrenado. También es verdad que depende de muchos factores, pero bueno, normalmente es por este. Muchas veces el tema del tema 4, o sea, del tema de ser más susceptible, de estar enfadado, pues nos ataca de dos maneras. Hay gente que cuando está sobreentrenado y está más susceptible, más cabreado, más... Lo que le pasa es que no come, y entonces aún empeora esta situación. Y luego está el otro lado, que es a lo mejor mi lado, que es el que le entran mucha gula, muchas ganas de comer, tiene ganas de arrasar la nevera, y eso es uno de los problemas que muchas veces nos encontramos. Y el estar enfadado, el... Notas que hablas con la gente y no estás... Si siempre sueles ser simpático ya no estás tan simpático. Entonces, eso también tenemos que ir viéndolo, ¿eh? Si no hemos dormido bien, si estamos enfadados, si no llegamos a los ritmos... Todas estas cosas tienen que ver, aunque no lo parezca. No es un día malo, que muchas veces pensamos un día malo, sino que a lo mejor tiene que ver con el deporte. Y ya la última es el tema de, pues, tengo taquicardia o tengo el corazón que me da muchos latidos. Noto que, por ejemplo, como yo soy un friki de las pulsaciones. Noto que esta noche he dormido con 20, 30 pulsaciones de más, que voy andando y voy haciendo pulsaciones. Pues bueno, pues eso normalmente puede indicar sobreentrenamiento. O bueno, o que el día previo hemos entrenado fuerte y estamos recuperando. También puede pasar. Pero como os digo, si ya tenéis dos o tres de estas cinco, es muy posible tener sobreentrenamiento. Entonces, ¿cuál es mi recomendación si veis que pasa este tipo de cosas? Pues en principio, por ejemplo, si solo subo un poquito las pulsaciones porque a lo mejor os habéis pasado el volumen. La gente suele pasar cuando hacéis mucho volumen o hacemos mucho volumen. Entonces, bajar un poquito el volumen, bajar un poquito la intensidad, hacer un entreno activo, un descanso activo, un entreno muy suave, un poco de elíptica, un poco de estática, para ir cambiando un poco. Pero bueno, más que nada quería, me habéis preguntado muchos, oye Julio, ¿y cómo sabes cuando estás sobreentrenado el tema del tuppering? Pues bueno, por eso es muy importante cuando estés entrenando, meter siempre, pues eso, dos o tres semanas de carga con una de descarga. Porque es muy importante el saber cuándo te estás pasando de rosca. Eso es muy importante, el tema de las sensaciones, soy muy sincero con vuestro entrenador. Nada, espero haberos hablado con este tema de sobreentrenamiento. A mí me ha pasado varias veces estar sobreentrenado. También querría saber si a vosotros os ha pasado, si os habéis dado cuenta o ya estabais lesionados y qué pensáis sobre este tema. Como siempre, un saludo y adiós.